¡Han peleado como verdaderos soldados! Y van a ser recordados por todos los argentinos, como héroes. Tienen que estar muy tranquilos. Han dado todo lo que tenían que dar para defender a nuestra patria. En poco tiempo van a estar en el continente. Se van a reencontrar con sus familias. Pero esto que han vivido aquí, los va a acompañar siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy llegando a casa, subo las escaleras de rodilla, escalón por escalón, mientras mi madre me mira sin decir palabra y sube detrás de mí entre extrañada y comprensiva. Cuidado, hijo, no te lastimes, se anima a advertir. Yo sigo sin responderle. Arriba me esperan los otros con un cartel que dice bienvenido. Nos miramos y lloramos juntos. Abrazo a mi mamá, a mi prima Laura, reímos y lloramos. Nadie sabe qué decir, qué preguntar. A pesar de haber vivido tantas cosas, ellos aquí y yo allá. No podemos hablar. Mi hermano está disfrazado de soldado con una escoba por fusil, pero la broma no funciona. Veo la estatua de la Virgen de Luján en un extremo del living. Pregunto desde cuándo está en casa. Mi vieja no se acuerda, pero la fecha está anotada al pie de la Virgen. Va a fijarse. Vuelve y me dice, desde el 14 de mayo. Pregunto a qué hora. Desde la noche, me dice. La misma noche en que yo tenía miedo a morir. Cuento desganado y sin entrar en detalles. La misma noche en que se cumplía un aniversario más de la muerte de papá y la misma noche en que comencé a rezar el rosario en el Pozo de Zorro por primera vez en mi vida. Lo trajo la señora de la vuelta de casa para que recemos por vos, me dice y se queda mirando la Virgen. Pienso en la abuela que está en la casa de abajo. Voy a darle un beso y un abrazo interminable. Y cuando salgo, miro esa oscura calle, vacía. Solo el perro del vecino sigue ladrando desde que llegué. No hay ninguna fiesta. Solo los míos. Mi familia. Solo yo con mi dura realidad. Tengo que volver a entrar a casa porque me esperan. Ya no estoy allá. Pero tampoco estoy acá. Y a nadie le importa que Edgardo Esteban haya vuelto de la guerra. A nadie le importa. No traigo la bandera de la victoria. Apenas una bandera blanca incrustada en el pecho y mucho cansancio. Y mucho miedo juntos. Al final de todo, solo se trata de vivir porque esa es la historia. Lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó.